... Estamos aquí de nuevo con Mari Carmen Núñez... ...que es la segunda, número dos... ...para la candidatura a la Alcaldía del Partido Socialista... ...aquí en la provincia de Almería... ...y quería volver a preguntarte... ...sobre los desempleados... ...pero ahora te voy a tocar el tema de los autónomos, Mari Carmen... ...yo no sé si un ayuntamiento puede hacer algo al respecto... ...eso viene por medio del gobierno central... ...porque la mayoría de los autónomos no ganan para vivir... ...están completamente comidos a impuestos... ...el otro día en concreto estuve hablando con uno... ...y me decían, no solamente tengo que pagar una bestialidad... ...por el seguro de autónomo... ...que luego le queda una miseria cuando se jubila... ...muy poco dinero... ...sino que además Hacienda... ...me exige un 20% del beneficio... ...de lo que yo consiga... ...hay gastos y beneficios... ...pero es que si consideras Hacienda que hay más beneficios que gastos... ...te cobra un 20% de beneficio... ...o sea, entre lo que pagas de autónomo... ...a veces la factura... ...tú suponte que la emites con tu IVA... ...y como esa factura todavía no la han pagado... ...Hacienda no entiende de eso... ...Hacienda te va a pedir el IVA... ...están tan asediados que a lo mejor tienen que llegar a reunir... ...3.000 euros para que ellos se queden con 1.000... ...de la cantidad de gastos que tienen... ...¿eso se puede arreglar por parte de un ayuntamiento, Maricarmen? Bueno, comparto que la situación del autónomo en este país es muy complicada... ...y fíjate que son una de las partes más importantes de nuestra economía... ...y esa gente que no ha encontrado, que se ha quedado sin trabajo... ...por cuenta ajena, por la situación que existía... ...que ha sido valiente y ha montado sus negocios... ...para tratar de ganarse la vida... ...evidentemente eso que comentabas de los gastos de seguridad social... ...y de Hacienda no está en manos de un ayuntamiento... ...pero sí hay muchas cosas que están en nuestras manos... ...no solo es la creación del propio negocio... ...facilitando en una ventanilla única todos los trámites... ...de licencias, permisos y demás... ...también pagan impuestos municipales como la basura y demás... ...y por supuesto acompañándolos y ayudándolos en muchos sentidos... ...por ejemplo aquellos autónomos que dan el paso... ...y tienen la valentía de montar un negocio en esta ciudad... ...pues hay infinidad de formas de ayudarle... ...desde convirtiendo la zona de más concentración comercial de la ciudad... ...en zonas agradables para que haya más gente... ...para que se recibe la actividad comercial, etcétera... ...y desde luego ese es nuestro compromiso... ...con los agricultores, con los pescadores, con los autónomos... ...con toda la gente que día a día levanta esta ciudad... ...con todo el esfuerzo del mundo... ...es que cada cosa que esté en nuestra mano... ...vamos a estar a su lado... ...y desde luego cuando no dependan de nosotros... ...y hagan reivindicaciones ante otras administraciones... ...yo creo que lo mínimo que pueden esperar de esos ayuntamientos... ...que también les apoye en eso y esté cerca... ...cuando reivindican lo que necesitan a anteistancia... ...distinta a la del ayuntamiento... ...así que nuestro compromiso por supuesto es absoluto... ...con los autónomos de la ciudad de Almería. Yo animo a los autónomos también a que se pasen por un organismo... ...que está en manos de la Junta de Andalucía... ...que se llama CADE... ...lo tenemos en la avenida Cabo de Gata... ...donde está Asempal y Comercio... ...y también lo tenemos en la universidad... ...y ahí te asesoran, incluso ahora... ...la Junta de Andalucía ha dado una ayuda... ...para las personas que estaban en desempleo... ...y han decidido montar una empresa... ...han dado un dinero de unos 3.000 euros... ...otros 4.500 dependiendo... ...y yo invito a que se pasen ustedes por el CADE... ...todos aquellos desempleados... ...que quizás les esté rondando la idea de montar algún negocio... ...que quizás no necesitan un local... ...pueden hacerlo desde su propia casa ¿no?... ...aunque el CADE tiene hasta departamentos... ...que los cede un año, dos años... ...en algunos casos ¿verdad? ...bueno Mari Carmen, te deseamos en tu campaña... ...pues todo el éxito del mundo... ...sobre todo, ¿sabes cuándo vais a tener muchísimo éxito?... ...si cumplís todo lo que estáis prometiendo... ...y si verdaderamente tenéis un poquito de cariño... ...por el almeriense... ...porque al final... ...un poquito no, tenemos todo el cariño del mundo... ...pero al final, si el político... ...no cumple con las expectativas que presenta... ...al final lo dejan de votar y no creo que... ...exactamente, pues como ya te he dicho... ...bienvenida a mi programa... ...aquí tienes también una silla para el Partido Socialista... ...si quiere venir alguno de vosotros a hablar de... ...de vuestra campaña... ...y muchísimo éxito, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy hemos terminado nuestro programa... ...decirles que Indalo Televisión... ...se ve en 75% de la provincia de Almería... ...que pueden ustedes visitar nuestro Facebook... ...de Indalo TV Almería... ...para ver nuestros pueblos, nuestras entrevistas... ...y que aquí lo que queremos ante todo... ...es querer al almeriense... ...y poner Almería donde debe... ...en un buen sitio, en el mejor sitio... ...así que hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!